Don Hugo, ¿dónde está? Doña Sofía Don Juan Quispe Doña Luisa, Cancina Ahora sí, vamos a cantar todos esta canción Que se escuche El día que yo me vaya, no quiero que llores El día que yo me vaya, no quiero que llores Te dando después, digas que no te querido Te dando después, digas que no te querido Guay, chiquito, que no te querido Guay, chiquito, que no te querido Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado Ahora que estoy lejos, lejos de tu lado Tendrás que recordarme a cada momento Tendrás que recordarme a cada momento Guay, chiquita, a cada momento Guay, chiquita, a cada momento ¡Tocadita! ¡Hip, hip, 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 hip! ¡Eso! ¡Mil felicidades! Don Ángel Chipana Mamani Doña Berta Chambi Los propietarios de este hermoso salón de eventos Rono de Los Ángeles Muchísimas gracias por la invitación Por hacernos parte de esta linda chaya A sus padrinos Muchísimas gracias ¡Nos vamos! El día que me fallo No quiero camiónes El día que me fallo No quiero camiónes Cuidado después, digas Que no te he querido Cuidado después, digas Que no te he querido Guay, chiquito, que no te he querido Guay, chiquito, que no te he querido Muchísimas gracias, mil felicidades a los propietarios de este hermoso salón de eventos Gracias por ver el video